¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy mamahuevos han regresado el cañón de riel Si me apunta con un rayito Y el escáner Así que el día de hoy puedes correr pero no esconderte Los voy a encontrar Y los mataré Tengo que ganar pero voy a tratar de marcar con el escáner a todos mis enemigos Y bueno, si puedo usar el cañón de riel en el proceso, chingón Si no, pues ni modo porque yo soy una cagada con snipers Así que bueno, ya entendiste, ya fuiste por algo de comer Ya te picaste la cola el día de hoy Ok, vamos a darle Ok Y los mataré Su momento de fama acaba en cuanto pueda ser un Bottle Flip ¿Están listos? Ok, otro, otro Me mamé, me mamé Uno más, uno más Uno más, uno más La tercera es la vencida Oye, es el destino Lo siento hermanos ¡Es el destino! Voy a mi destino y voy a ganar Mi skin se ve fachera ¿Y sabes cómo hace que tu skin se vea más fachera? Utiliza el código LUT para tu siguiente compra en la tienda de Fortnite Si llamas en este instante podré darte un beso en el Este programa es público ajeno a cualquier partido político Y queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Creo que voy a ir a la caverna A ver si los dioses del fornacho el día de hoy me dan un buen cofre Tal vez A ver, dame algo baby girl Oh Yeah, wey Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ok Oh Me vengo Yeah What's up, baby? Watch out, te estoy Oh Me vengo Dale, Romax No le di ¿Qué? ¿No hay pedo? No le di, no hay pedo No le di, no hay pedo Si le di, no hay pedo Vámonos Correle, gordo Correle, gordo Algunos centímetros más tarde Uy Tú para te caza, gorda El vato aquí No mames ¿Qué chingados me está sucediendo? Uy Me tengo que ir de aquí, wey Me tengo que ir de aquí Por favor Por favor Llámenle a la policía No te quise ir como hacer tu chambre, hermano Pero Si no pones una lunch pad Tú y yo estamos probablemente muertos Cierto ¿Ah? Cierto Ok Te fuiste y ahora Yo también estoy en el agua Sin materiales Dale a él Yo no tengo mats Lo mataron, a huevo ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea Ok Me tengo que llevarla de real Ni modo Ni pedo Uy, wey No más Uy No, wey No 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 Que tenemos un scan Lo cual es importante Así estamos bien ahorita Ahora sí, culeros Ay, ¿por qué me hizo daño eso, wey? Son mamadas Son mamadas Una railgun Que es justo lo que queríamos Una escopeta automática Es justo lo que buscaba Voy por ti, cabrón Yep En tu cara Tremenda paliza ¿Qué pedo, pa? Ven acá Ven acá, perro Espérate, señor Espérate ¿Qué no ve que estoy ocupado? ¡Viejo, viejo, viejo, viejo! Uy Voy por ti Se tiró, wey Se tiró este mamapinga Y no fue nada, gay Primero sáquense eso de la cabeza ¡Oh! Que soy malísimo con esta cosa, wey Estoy sida, hermano No, es que soy malardo, wey Manco como Jair17 No tienes nivel ¡Oh! ¿What? Ok, 89 de chill, wey Cara de cola A tu casa, gorda ¡Gorda, puta! ¡Ay, wey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, I'm fucking dead! Se acabó Todo No tengo, no tengo matos 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 No tengo materiales Todo por ese mamapinga, wey A ver, tengo que caer en un lugar Súper alejado, wey Para que nos dé tiempo de lootear Encontrar un escáner y ya La Railgon ya giggis, o sea, ya A ver, es que tenga el espacio libre Pero prefiero cargar dos curas Y dos armas Porque la Railgon Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Eh, escáner Con el escáner soy invencible Ya cagaron, wey Ya cagó el resto de la lobby Cagaste, light Cagaste, light Amanash Ok, parece que este wey se está yendo No te escaparás, wey Puedes correr Pero no esconderte Voy a matarte ¿Dónde está ese wey? Ah, ya te vi No, 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 no Por favor, no Ay, wey Es que me caga que se van Cuando ni siquiera les haces daño, wey O sea, es como de No te hice más que como 10 de daño, wey Problema resuelto Oh, pero encontramos A la siguiente víctima Y uno nuevo empieza Uf, que sigues ahí Hermano, mira Un consejito, crack Cúrate de vez en cuando, wey Información que cura ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Pim, pam, pum Pim, pam, pum Buscando gente Andamos aquí Estamos Todo La crew Junta Pescando un poco de pipí Yo Pucha, pucha, pucha Oh, ¿por qué? ¿Por qué dejaste de interpretar Esa música tan maravillosa? Que no hay nadie, wey ¿Qué pido? A ver, vamos a ver por acá Por el colegio Por el colegio No me caga Porque están como La doctora Slone, wey El tigre El Midas El Brutus Tu mamá Aquí hay un mamahuevo Ay, la verga Ay, la verga Uy Chinga, su madre culero Ahora hay demasiada gente aquí O sea, pasamos de no haber nadie A que ahora están todos, ¿no? Vamos a alejarnos un poquito, wey Haré una retirada estratégica Tengo que escuchar al Romax sensato dentro de mí Hay un Romax inteligente dentro de toda esta mierda Se los prometo No creo Dame un escudo, wey Por favor Ah, huevo Minis, nice Gracias No tengo mats Ok, ya mali, verga Podría ser el fin del hombre araña No, wey Uf, no, wey Estamos en la mierda, eh Ah, tu puta casa, wey Qué malo eres O sea, qué No eres malo Eres malísimo, wey Literalmente a Dogwater Eres un flopper gratis Cero dólares de Erniks Y los que tienes te los voy a robar Más vale que tu hermana Por el juego, cero PR, manco No, wey Uf, no, wey Por favor, no, por favor, no, wey Tengo mats ya, wey Podría ser Es el fin, wey No hay mats, wey No hay mats en públicas, wey No hay mats, wey La gente se los gasta a todos Nunca tengo nada, wey Ok, 400 horas después Aquí estamos de vuelta en un fucking endgame A ver si no me vuelan a petar la cola con un sniper pesado O ya no se sabe qué va a pasar en esta vida, wey Los caminos de la vida Ok Necesito que te calmes Necesito que te calmes A ver, crack Creo que estamos subiendo un poco la voz ¿Qué te parece si nos calmamos un poco? No mames Ya valiste verga, pendejo Qué pedo el scream, eh Está sabrosa el scream, eh No, baby Adiós What? Dale, wey Dale, wey O sea No puedo hacer esto solo, pa No puedo hacer esto solo yo Lo estás haciendo bien Lo estoy haciendo todo Uy, craqueado Vale, chale, chale P.O.S., wey Chale, P.O.S., wey No a mí Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de huevos Ok Chill ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora, wey? Hola Me llamo Rodrigo Estoy aquí para tu servicio Ya, ya estoy harto, wey Ya, wey, por favor Sí 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 Oh, my God Ay, 400 mil partidas Para poder ganar Con el bitch scanner ese, wey Ay, wey Me va a dar algo, wey Solo para que se den una idea Editor, por favor Mete así rapidísimo ¿Cuántas muertes tuve? De chill, wey, de chill Uy, no, wey Y ahora sí Nos vemos Mama huevos Suscríbete Que casi llegamos a 100k Adiós Besos Chau Chau